Hola mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0, seguimos en medio de este combate de los medios de comunicación tratando de anular la información real y crear confusión, el día de ayer los medios daban a Vox Populi el triunfo de Biden en Pensilvania y la gente estaba confundida, ¿qué pasó? pero si está ganando Trump en Pensilvania, ¿por qué? una cosa es que haya la certificación, bueno repito porque una juez dijo que no se iba a detener el conteo se iban a contar las boletas que llegaron 6 días después de la fecha electoral sin verificar la firma porque ellos iban a seguir las reglas que ellos colocaron semanas antes del 3 de noviembre que las modificaron a última hora y que eso era decisión de Pensilvania y aún así pues sacaron y dicen no, Biden salió ganador señoras y señores, salió ganador bajo las condiciones que ellos están colocando que es recibir boletas dañadas, no verificar las firmas recuerden que en Pensilvania hubo casos donde a personas les llegaron las boletas 4 o 5 boletas por casa, por persona aparte de eso las personas en Pensilvania pudieron votar el día de las elecciones y aparte de eso mandar por correo las 4 o 3 que les llegaron a nombre de la misma persona colocándole, cambiándole la firma, o sea colocándole otro nombre si usted llamaba Pedro Pérez podría colocar Pedro Pérez en uno Pedro Pérezito en otro, Pedrito Pérez en la otra Pedrito Pérezito en la otra y así envían los 4 votos y entonces contaba el presencial más los otros 4 porque un juez de apelaciones dijo que la ley de sufragio se había modificado y que no había ningún problema que porque incluso Tron no hizo lo mismo hubiese hecho lo mismo, o sea la trampa era válida así que cuál era el problema, que lo hiciera que Tron no era nadie para impedir esto que aparte de eso quién era Tron para exigir estar a menos de 10 metros del proceso de conteo no, entonces ellos siguieron adelante y lo que hicieron fue aprobar la validación la certificación de que según ellos, según ese show, ganó Biden esto se va a resolver, ¿dónde? se va a resolver obviamente en la Corte Suprema porque están las pruebas, están los videos, están los audios, están las papeletas entonces vamos a tener un resultado por la Corte Suprema ahora vamos a hablar un poco de lo que pasó en Georgia en Georgia pues otro juez federal bloqueó con urgencia las máquinas de Dominion para evitar que se destruyeran las pruebas en Georgia el mismo día que se emitió la orden se desplazaron dos técnicos de Dominion a Fulton para actualizar el software de los sistemas de votación ¿qué les parece? resulta para así que el director de Dominion, el presidente, dio la orden hace dos días de formatear todas las computadoras y dejarlas en cero entonces allí le gana el equipo de Trump porque el juez federal Timothy C. Bader ha emitido varias órdenes de urgencia en Georgia entre el 29 y el 30 de noviembre en el que se prohíbe el uso y manipulación de las máquinas de Dominion Voting System en ese estado el objetivo es evitar la destrucción de pruebas que demostrarían el desvío electrónico masivo de votos de Trump a Biden en base a la demanda interpuesta por los letrados de Sidney Powell y Lee Wood se ordena a los acusados que mantengan el status quo que se les prohíbe temporalmente limpiar o reiniciar las máquinas de votación en todo el estado de Georgia hasta que la corte dicte otra orden escribió el juez del distrito de Estados Unidos en la primera orden de emergencia que fue emitida el 29 de noviembre entre los acusados de estar implicados en el fraude se encuentra el gobernador de Georgia Brian Kim quien también había dado la orden para que se borraran todos los software o todo el respaldo que habría dentro de los discos duros de cada computador el secretario de estado Brad Raffensperger y a ambos del partido republicano sobre ello Lee Wood uno de los abogados a cargo de la demanda por fraude electoral masivo en Estados Unidos ha dicho tener evidencia de que ambos decidieron traicionar al presidente y que no tienen nada que ocultar no esconde nada Brian Kim y Brad Raffensperger tienen millones de razones para esconder la verdad publicó el letrado en su cuenta de Twitter además de la posible implicación de los republicanos en Georgia siguen ocurriendo varios sucesos extraños este pasado domingo 29 de noviembre justo después de que el magistrado diera la orden de prohibir el uso de la máquina de Dominion los funcionarios electorales de Georgia comunicaron que cuando estaba el 88% del tercer recuento oficial de votos presidenciales el software empezó a dar problemas ¿casualidad? no lo sabemos pero eso quedó registrado en las actas de reportes irregularidades y dicen que no hay pruebas en seguida la autoridad del condado de Fulton informaron de que se había enviado dos empleados de Dominion para resolver la supuesta falla del software según se recoge en un comunicado de WXIA TV una filial local de NBC también quedó registrada por medios David Schaefer presidente del partido republicano en Georgia atestigua también que el mismo domingo en el que se emitió la orden judicial los funcionarios electorales se pusieron a actualizar entre comillas el software de los sistemas de votación Lin Wood inmediatamente lo definió como un intento de destruir y manipular la evidencia en el sistema electrónico de votos el presidente de los republicanos en Georgia dejó constancia en su cuenta de Twitter de que estuvieron esperando cuatro horas mientras supuestamente los funcionarios electorales supuestamente actualizaban en su software nuestros monitores de recuento republicano en el World Congress Center esperaron cuatro horas mientras los funcionarios electorales del condado de Fulton actualizaban el software entre comillas la explicación que se me daba es que se debe a la habitual incompetencia del condado de Fulton esto es inaceptable escribía él en un hilo en Twitter posteriormente Schaefer agradeció a Lin Wood a que consiguiera obtener una orden del Tribunal Federal para que se prohibiera limpiar o reiniciar las máquinas de votación es indignante que no podamos confiar ni siquiera en los funcionarios electorales del condado de Fulton para que hagan su trabajo sin demoras son inexplicables las cuatro horas intervenciones de abogados privados y órdenes judiciales federales se pronunciaron enfadados con Schaefer hay que recordar que en el mismo condado de Fulton hubo una supuesta tubería rota de la que la abogada Sidney Powell todavía no encuentra evidencia de ruptura o reparación de alguna tubería lo que obligó a evacuar a los trabajadores electorales y cerrar el estadio Farm Arena durante la noche electoral en las declaraciones juradas que presentó la letrada se recogen muchos testimonios de funcionarios que llegaron al día siguiente por la mañana y vieron que ya se encontraban varias personas donde estaban las máquinas de Dominion y obviamente ¿de dónde eran las personas? demócratas ¿haciendo qué? su chanchullo esa misma noche el presidente Donald Trump iba ganando 40.000 votos delante de su rival y de repente vino el anuncio de la avería de la tubería rota se detuvo el conteo en ese momento un momento que duró varias horas cuando regresaron a la mañana siguiente después de que varios funcionarios vieran a otras personas en las máquinas por la mañana el resultado se había revertido en el estadio de Farm Arena y Biden iba superando a Trump 12.000 votos sin que algunos trabajadores electorales lograran entender qué fue lo que sucedió allí porque iba ganando 40.000 votos Trump a Biden y de repente aparecieron en la mañana con 12.000 votos a favor de Biden a este respecto la situación actual en Georgia seguirá sin certificar sus votos electorales recordemos que Lin Wood consiguió que se admitiera su apelación en la que solicitaba paralizar dicha certificación tal y como adelantaron varios medios de comunicación que no son CNN que no son Fox News y que no son Bloomberg fue negado falsamente por los verificadores de Neutron en Facebook Twitter y RTV ahí más el juez Timothy Seabeder ha emitido una cuarta orden en la que establece la celebración de una audiencia inmediata para una orden judicial preliminar la audiencia está programada para el 4 de diciembre de 2020 a las 10 de la mañana en la sala de audiencia en 2106 de Atlanta ante el juez Timothy Bear firma al magistrado al igual que en Pensilvania el equipo de abogados tendrá la oportunidad de demostrar allí las evidencias del fraude en Georgia cabe destacar que la corte de apelaciones en Pensilvania desestimó la demanda electoral tras la celebración de la audiencia pública en la que intervino Rudy Giuliani sobre ello Jenna Ellis abogada del presidente Trump aclaró que su camino es la corte suprema y criticó la desestimación se debía a un activismo judicial ya que el juez encargado de la corte de apelaciones es 100% demócrata además acusó al estado de Pensilvania de tener un largo historial de corrupción no obstante los juristas del presidente republicano están pisando el acelerador Trump fue el ganador de estas elecciones agotaremos todas las vías judiciales antes de llegar a la corte suprema estamos trabajando duro y rápido finalizó Ellis volviendo a Georgia Sidney Powell quien lidera la demanda electoral en este estado ha celebrado la decisión del juez y ha dicho que el fraude en Georgia ya empezó a ser desvelado en este sentido Woods se ha mostrado muy optimista y está convencido que los tribunales terminarán dándoles la razón en cuanto a los acusados Charles McGowan asistente fiscal general de Georgia comparecerá en nombre de los acusados que incluyen al gobernador Brian Kemp al secretario de estado Brad Ramfersberger y miembro de la junta electoral estatal la batalla legal continúa y la verdad va a ser revelada ha reiterado Woods en un mensaje dirigido a todos sus acusados bien como les parece esta información y todavía los medios salen con una cara diciendo Tron dice Tron no tiene pruebas Tron no tiene pruebas increíble wow yo me asombro cada vez más yo me asombro de ver hasta cuándo hasta dónde bien vamos a regalarte la frase del día que nos la regala Mark Twain y dice buenos amigos buenos libros y una conciencia tranquila esa es la vida ideal repito buenos amigos buenos libros y una conciencia tranquila esa es la vida ideal y de verdad que sí no existe nada hermoso como tener buenos amigos alrededor gente con la que tú puedas compartir gente que no tenga envidia gente que no busque lo suyo propio que busque el interés que busque acercarse a ti por interés que busque no gente sincera que esté ahí segundo buenos libros porque si hay algo que debe hacer todo emprendedor es leer todo aquel que de verdad sea millonario debe ser amante de la lectura pero no de la lectura simplemente por leer hay gente que lee por leer no lectura que inspire que cambie que haga estructuras que forme fundamentos que coloque columnas para que haya un crecimiento personal y espiritual si tú puedes leer todo lo que tú quieras puedes analizar todo lo que tú quieras pero si no tienes tampoco libros de autoayuda libros de positivismo libros de programación neurolingüística libros que te impulsen hacia la excelencia lamentablemente tampoco vas a llegar lejos podrás tener muy buena fonética puedes tener muy buena sintaxis puedes guardar una gran cantidad de palabras de tu vocabulario perfecto activas y generas movimiento en tu cerebro haces ejercicio a ese músculo tan importante pero si no tampoco si tampoco metes información correcta si lamentablemente no vas a avanzar en una ocasión yo escuchaba a alguien que cuestionaba aquel proverbio chino que dice la práctica hace al maestro y escuché a un orador en una conferencia que decía esa frase está maldicha es una frase incorrecta y eso tiene muchísimo que ver con la programación neurolingüística la práctica no hace al maestro porque si tú practicas erróneamente todos los días te hace más bruto y él tomaba el ejemplo de un bateador de béisbol y decía un bateador de béisbol que todos los días batea torcido que todos los días hace faul y no mejora jamás la dirección su posición no practica de otra manera sino practica el error ser un botador de fauls toda la vida entonces de nada sirve tener una práctica constante si no es hacia lo correcto no es hacia el punto exacto si siempre está disparando equivocándose equivocando la mira equivocando el blanco y entonces y lo mismo pasa con los buenos libros tú de repente tienes concepto de que los buenos libros son libros de poesía libros de de qué sé yo y son tu gusto y son tu interés son novelas de corintellado son novelas que no estoy diciendo que sea mala leerla no al contrario son te van a producir muchas cosas van a hacer despertar soñar si van a crear imaginación van a pero que tú pierdas del mismo tiempo que tú perdías viendo televisión horas leyendo novelas de amor en vez de estar leyendo libros de autoayuda de superación personal de como le dije antes de programación neurolingüística si no hay un cambio de mentalidad hacia lo empresarial y hacia el emprendimiento y tú lees libros que son buenos pero que no son lo que necesitas entonces no vas a avanzar tercero una conciencia tranquila para tener una conciencia tranquila hay que estar claros de que estamos haciendo lo correcto y eso es un autoexamen todos los días revisarse todos los días revisarse en la mañana y decir esto es lo que voy a hacer y al final de la tarde meditar y decir lo hice no lo hice me porté mal que me cometí un error dije lo que no era debo enmendarle esas palabras que dije debo eso conciencia tranquila que al finalizar la tarde tengas paz en tu interior y pueda decir hoy lo hice bien ese es el consejo de tu hermano y amigo filósofo 777 mientras esperamos y vamos tras la conquista del triunfo del presidente Donald Trump en los Estados Unidos hasta aquí la información un abrazo rompecostillas los quiero mucho mil bendiciones si no te has suscrito a este canal de noticias internacionales no olvides suscribirte dale click a la campanita y seleccionar la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones repito das donde dice suscribir al lado te va a aparecer una campanita le das click a la campana y te va a salir la opción todas dale allí a la que dice todas y vas a recibir todas las notificaciones de lo que subamos dale ahora si un abrazo rompecostillas un beso rompecachete los quiero mucho mil bendiciones de lo que subamos y 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 Gracias.